Con la participación de 14 equipos, el pasado domingo 14 de octubre se dio comienzo a la cuarta versión del Mundialito en el Estadio Municipal La Victoria. El evento está organizado por la Coordinación de Deportes del Municipio de Samaniego, bajo la dirección del señor Bismarck Henry López. Quiero felicitar a todos y cada uno de los propietarios de las casas comerciales que les están brindando el apoyo a estos equipos que están participando en este cuarto campeonato infantil de fútbol. En la inauguración del evento, el presidente del Comité de Fútbol, Franklin Arevalo, resaltó la importancia de incentivar la práctica de fútbol en los niños como un proyecto que promueve la paz y la convivencia ciudadana. Yo creo que estos espacios son los que necesita Samaniego. Samaniego necesita espacios de paz que permitan que nuestro municipio vuelva a ser lo que era hace unos 20 años. La toma del juramento fue realizada por Daylin Martínez, jugadora que fue convocada al torneo Pony Fútbol Mujeres. Es muy importante porque ellos desde pequeños aprenden a motivarse y también a aprender muchas cosas que el fútbol como una disciplina les enseña. Entonces es un proceso de formación que va hasta en la personalidad de ellos mismos. Lo más emocionante de la inauguración fue el partido de la escuela Carlos Álvarez Álvarez contra la escuela William Andrade Mora en la categoría 2004 y 2005, en donde los padres de familia desde las graderías apoyaban, disfrutaban de las jugadas y movimientos que sus hijos hacían por primera vez. Se habló con los directivos todo y aceptaron a que se le haga prácticamente un campeonato participativo, no competitivo. Al ser participativo se le da prioridad a todo niño, prácticamente para que tenga el padre de familia, se alegre mirando las jugadas de esos niños pequeñitos porque ahora se aumentó la SU-8, donde prácticamente tiene que ir el niño desarrollando para que llegue a la SU-10, SU-12, SU-14 con unos procesos prácticamente fundamentados. Ahora se incrementó una categoría de niños más pequeños porque son los que siempre han quedado por fuera y los que más les gusta jugar. La categoría 2004-2005, para quien les pido un fuerte aplauso, un aplauso señoras y señores. Y pues pedirle a los padres de familia, a la comunidad, que se haga parte de este evento, que vengan y vengan aquí al Estadio La Victoria, todos los domingos vamos a estar desde las 9 de la mañana con los eventos con los niños, son las categorías, como te decimos, cuatro categorías que vamos a jugar, y en la tarde tenemos las categorías ya de libre y veteranos. Solo pedirles que nos apoyen con eso, viniendo a hacer presencia aquí y verán que vamos a acercar el fútbol adelante.